Buenos días, mi nombre es Marinita Virginia Sánchez López, vengo de la comarca Trinidad Central, municipio de Ciudad Sandino. Bueno, en este encuentro que estamos hoy es para los silos para maíz, el almacenamiento de maíz. Tenemos también, sembramos también lo que es hortaliza, sembramos sandías, pipianes, melones, frijoles, trigo, todo eso es lo que sembramos nosotros. ¿Su pinta de esta diversificación? ¿Qué ha representado el poder de su poner en frente a las personas en esta zona? Así nos ha dado mucha, o sea, ya tenemos la experiencia que no teníamos antes. Y también tenemos la conservación de suelo, las grupas a niveles, los tiques, tenemos la cosa que hay grande para el almacenamiento de agua. Tenemos también un hombre humo y tenemos el compost también, sí. Y tengo también por parte del gobierno que me dio el bono de los cerdos hace, en el 2008. Ahorita tengo como, hay como casi 30 cerdos tengo. Ahorita de lo que es siempre lo voy reproduciendo mi bono de los cerdos. Y la vaca, tuve ocho, pero en el ganado me ha ido un poco mal porque se me enfermaron, ¿ves? Le dio artritis, una enfermedad que no hemos sabido, no hemos podido descubrir. Ahorita nuevamente tengo siempre lo que es del bono. Tengo una vaquilla que ya va a parir, ya está pronta a parir. A ver cómo nos va este nuevo año, pues, sí. ¿Y el pertenecer hoy en este encuentro? Ah, si para aprender más queremos nosotros, este encuentro nos va a servir de mucho aprendizaje. Eso es lo que venimos a aprender nosotros. O sea, la experiencia que tal vez no tenemos, hoy nos vamos a tener mejor experiencia, intercambio de experiencia con los demás compañeros. Porque dice que hay compañeros de Macadalpa, hay compañeros de San Isidro, hay compañeros de Cuajachillo, entonces, esa experiencia nosotros hoy la vamos a tener muy bonita, pues. Y los sentimos muy alegres porque los han participado a nosotros, sí. Muchas gracias. Bueno.